¡Qué felicidad! ¡Hoyos reunidos para celebrar la Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Caño mi burrito va flotando! ¡Si me ves, si me ves, voy camino de Belén! ¡Y recibir buenos deseos! ¡Qué maravilla! En esta te desean un feliz viaje de Navidad. Aquí que tengas una fiesta muy linda. En contacto de pedir que te empaque el suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!